Ando volando Ando volando, vado, mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto, mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo Ando volando, vado, no más porque no me quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy locos, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Este es pa' aquí Miguel, Miguel Aceres Mejía Yo no nací pa' por él, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero esa boquita tuya, me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy locos, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Las nubes me traen muy locos, me da bien Tú y las nubes me traen muy locos, te quiero Objeto en mi casa, tú y las nubes me traen muy locos Gracias.